Gracias. ¿Ya? ¿35? ¿35? ¿Por qué 35? 35. Ah, ya, 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 ya. Hay 5 rayitas. 1, 2... No, entonces sería 36, porque se suma 1 del total. 1, 2, 3, 4... No, falso. ¿Por qué? Ah, ya sí, el total está dentro del 5. Ah, entonces sería... Le sumo 5, ¿no? Sería 36. 35. Ah, ya está. Entonces... Me ha faltado tomar la lista, ahora que recuerdo. En un momento les paso lista, ¿ya? Ya. ¿Conté de seguridad? Sí, conté de seguridad. Busca esos problemas de admisión, Winnie, para poner la segunda. ¿Ya? A ver. Creo que es la 1 y la 2. Ya, ahorita vuelvo, ahorita vuelvo por la 1 y la 2. A ver, primero he hecho, voy a hacerlos más facilitos, ¿no? Los que salen así, directos. Ya. Por ejemplo, el 5 también sale directo, ¿no? Justo como les había comentado a su compañero. Pero, miren, acá tenemos 5 espacios, ¿no? Un espacio. 2, 3, 4 y 5. Y por el otro lado lo mismo, ¿no? Sería 5 por 6 entre 2, para hallar solamente de este triángulo. Pero multiplicamos por 2 para hallar de los dos triángulos. Entonces tenemos un total de 30. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta allí todos? Sí, más o menos. Ya, más o menos, dice. Entonces, la otra parte sería por acá. 35 ahí. Miren, acá se forma un triángulo más. Y de la misma manera, por acá se forma otro más. ¿No? Ahí tenemos 1, 2, ajá. Por acá se forma 3, por acá 4 y por acá 5. Entonces ahí van 5 triángulos que están de verde. ¿Ya? Entonces tenemos un total de 35 triángulos. ¿Correcto? Ya. Seguimos, seguimos contando. Miren. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Para continuar con el problema 6. ¿Y se puede poner la 1? La 1. Sí. Pero no la resuelto, la 1. Paciencia, paciencia. Estoy en la 4, que ya resolví. Y la 5, que también ya resolví. ¿Ya? Voy por la 6 ahora. Pongo la 4, Petit. La 4. Salió al ojo. ¿No? 4 por 5 entre 2. Y multipliqué por 4, porque son 4 pisos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Te echaron esto en el fondo, Facha? Ya. Listo. ¿Sí lo entiendes, no, Piero? 9, sacó el 5. De la fórmula, de la fórmula que está en la página. ¿Cómo te explicarías por ese número? Página, página. Página 11. Página. Ah, ya, página. Picha. Sí, dime. Es si es que la parte de abajo, en los cuadros de abajo, fuera, por ejemplo, otro número, es que se multiplicaría por ese número. Supongamos que sea vertical 4, o sea, cuatro laditas, y echado, este, sean 3. Se multiplica 4 por... Ya, ya entendí lo que se hizo, pero con 3. Yo no entendí. Pero, a ver... Ya se confunde porque el número de pisos es lo mismo que el número de triángulos. Ajá, supongamos que sea diferente. Ah, ya. Lo que está acá son dos cosas por separado. Claro. Lo que justo era coincidencia de que ambos eran 4. Sí. Porque si no existiera la de abajo, sería por 3. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos tener acá una línea más, ¿no? Y sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces calculamos, ¿no? Sería 5 por 6 entre 2 para hallar el total de triángulos en el triángulo grande. Pero ahora, en el triángulo más pequeño, también tendríamos que hacer lo mismo. Entonces sería, una vez, por este piso, 1, 2, voy a borrar las otras. Las rayitas, las rayitas de acá. Un piso, 2, 3, y 4, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicarlo por los 4 pisos. Ahí cambió. ¿Está bien? Ahí está un tantito. Gracias. Sí. Ya, listo. No hay problema, no hay problema. Ya, listo. Lo borro, lo borro. Y entonces, este salía 40. listo. Seguimos. Otro facilito, el 6. También lo pueden hacer colocando letras, ya. Pero, la otra forma sería esta, ¿no? La forma rápida. O la forma inteligente, no sé. No sé cómo decirlo. Ya. Tres espacios, entonces, diré 3 por 4 entre 2. ¿Está bien? Tres espacios, 3 por 4 entre 2. Ya. Ahora, miren por acá. Ah, ya entendí. 1, 2, y tercer espacio. Ya. De nuevo, 3 por 4 entre 2. Pero, estamos obviando algo. Sí, estamos obviando algo. Que acá... Ahí sí ya no se puede aprobar, porque ese es un triángulo. Ajá. Acá, no estaríamos contando... Pero, contamos 1 por 1 ahí. Ajá, contamos 1 por 1. 1, 2, 2, 2, y el grandote, 3, ¿no? Y se suma 6 al total. ¿Cómo? 6. ¿Cuál 6 al total? No. Acá hay 1, acá hay otro grandote, 2, y el otro más grande, 3. Nada más 3. ¿Por qué 6? ¿No? Claro. ¿Está bien? Ok. Pero es el tremendo bufón en tal macabé, Eduardo. Ahí ya no aplicas ninguna fórmula, pues, porque... Por eso, ¿sabes qué? Yo lo que me refiero es que aplico 3 por 4 sobre 2 para el primer triángulo, 1, 2, 3, ¿no? Ah, ya, claro, sí. Luego, para lo que está pintado azul. Para lo pintado azul. Para lo pintado azul aplico... Pero no es más fácil poner... 3 por 4 sobre 2 por 2 más 3. O no sale lo mismo. y 3. Ya. Así, ¿no? Lo de azul. Sí, es bien. Como el triángulo grande. Ya. Pero, ¿por qué no lo cuento desde el principio como si fuera un triángulo grande? Solamente que tengo la... Ah. ...de que uno es un triángulo y después le sumo 3 y sería... 3 por 4 sobre 2 por 2 más 3 sería 15. Sí, sí. O sea, también podrías haberlo hecho así solamente que lo hago para que todos se den cuenta. ¿Ya? ¿Cuánto está en el final? ¿15? 15, ajá. 15. ¿Lo puedes poner así de frente? Sí, si quieres, ¿no? 3 por 4 entre 2 por 2 más 3. Sí, puedes ponerlo de frente. Pero claro, ¿no? Intenta indicar o de repente si es que necesitas enviar solución escribe, ¿no? Escribe... Escribo lo que dice. Claro, escribe, ¿no? Estoy contando con esta fórmula tal cosa. Estos triángulos, ¿no? Pues le sumo 3 por eso. Claro. Algo así, ¿no? Intenta explicarlo para saber que... Te hago recordar a un youtuber, ya. De ahí me dices a cuál para verlo. Ya. Entonces, ya hicimos el 5 el 6 ahora vamos a otro fácil lindo. ¿Cuándo fue su transmisión? Espero para copiar. Ah, el domingo. Ah, ocho, ocho, tapar. No lo hizo, ¿no? No lo he hecho, sí. No, porque no me llegó más a su ocasión. Ah, ya. Lo has suscrito, bien, bien. ¿Qué pasa, Ticha? Ya, a ver, lo dejo ahí un ratito. Pues yo no visito su canal. Ticha. Ajá, dime. Creo que ya podemos avanzar. ¿Por qué es poco? Además, sale loco. A ver. ¿A quién le faltaba? No sé. Ya, bueno. Ya sabía que antiguamente se comía en perros. Seguramente que ahora también en el chifa. Bueno. Creo que sí. Bueno. Contamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces sería seis por siete. Seis por siete, Ticha. Veintiuno. Listo. Veintiuno. Ya está. ¿Qué me dijiste? ¿Por ahí me preguntaron? Bueno. La siete. La siete. ¿Todavía no lo hago? Listo. Entonces ya tenemos el cuatro, el cinco, el seis y el ocho. Hay que hacer la siete, profe. Está divertido. Ya. Hay que tomar la foto primero. Ya. Tomamos la foto. Ok, profe. Ya pa' qué. Sí, chico. Le hemos acabado rápido. Muy tarde. Cámaras. Todavía falta la uno, dos, tres. Tranqui, tranqui. Uno, dos, tres, siete. Ajá. Uno, dos, tres, siete. Ajá. Vamos tomando la foto. Me he olvidado. Por favor, cámaras. Berusca. Víctor Hugo. Andrea. Pajardo. Si es Ken Gutiérrez, por favor. Sus cámaras. Por favor, sería seis por siete. Seis por siete más. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Piénsalo en tu mente, en tu mente. Sería ahí. In your mind. Sí, en tu mente, Perú. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo dices? Mañana. Mañana juega Perú. Yo no estoy esperado de nada de la selección. Seis por siete es cuarenta y dos. De nada de la selección peruana ni nada de fútbol. Porque me parece una pérdida de tiempo total. Así que... A mí no me gusta. Yo no saber. Yo no sabo. Tampoco veo televisión nacional. Perú, si mis cálculos no me fallan... Los medios son... Ya a ver, tus cálculos, ¿qué dicen? Serías cincuenta y dos. No, no, más, más, más. Un poquito más, sí. Sí, sí, más, más. Ya a ver, lo vamos contando. Primero, vamos con el triángulo de verde. Cincuenta y siete, ¿no? No me equivoco. Te equivocas. Sí, cincuenta y siete. Te equivoco. ¿Cuántes? Cincuenta y nueve. Cincuenta y seis. Has contado uno de más. Y es justo el que estoy sombriendo ahorita. Ah, sí, sí, sí. Ya sé de dónde lo repetí. Ya, ya sabes. No, no, yo no conté ese de más, profe. Porque lo conté como separado. Este, este, este. Ah, sí, lo repetí por cuando multiplicó por dos la fórmula. Ya está. Ya te diste cuenta. Ya. De verde... Yo conté dos menos uno. De verde tenemos el seis por siete entre dos. ¿Está bien? De morado tenemos el seis por siete entre dos. ¿Está bien? Pero el verde y el morado se interceptan en este mismo de acá. ¿Ya? Voy a pintarlo de morado y de verde para que se den cuenta. Ya. Menos uno. Entonces, le tenemos que quitar uno, porque estamos repitiendo. Sería cuarenta y dos menos uno, cuarenta y uno. ¿Está bien? Hasta ahí tenemos cuarenta y uno. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Sarumi, ¿sigues acá? ¿Está bien el tiktok? Estoy viendo. Espera. Estoy viendo cómo me está haciendo. Ya. Pero sí le entendiste, ¿no? ¿Hasta ahorita? Claro. Sí. Ya. Listo. Entonces, seguimos. Yo diría que ella resuelve el resto del ejercicio. Ah, espera. Lo multiplicó por siete porque era por la fórmula, ¿no? N más uno. Claro. Pero, ja, porque son seis espacios. ¿Y por qué quité uno? A ver. ¿Para qué? ¿Quité uno? Sí, he quitado uno. ¿Debes? Tienes que estar atenta. Tienes que estar atenta. No, pero sí, sí. Como mero. Pero que encima tomó un minuto decir lo de por qué restó uno, ¿ah? Un minuto. Sí, sí. Ay. Usted lo explicó en un minuto detalladamente. Ya. Estamos restando uno. Porque el triángulo de verde y el triángulo morado van a tomar dos veces. Bueno, una vez cada uno. Este triangulito de acá que estoy sombriendo de rojo ahora. ¿Ya? Por eso le quité el uno. Listo. Entonces. Entonces, continuamos. Ya. Ahora sí. Miren. El triangulito de negro. Sería uno que no estoy contando, ¿no? ¿Está bien? Ahí hay uno. Sí. Por acá va a haber otro. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. ¿Está bien? Ahí van cinco. Por dos sería diez. Ajá. Cinco por este lado y cinco por el otro. Y diez más cinco. Así que por dos. Más, 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 más. Cinco del medio. Más cinco. Ajá. Del medio. Cinco por acá. Uno. Dos. Sí. Tres. Bueno. Cuatro. Y cinco, ¿no? Se entiende, ¿no? Que son todos los cinco que están allí. Le voy a poner con rojo. Más cinco. Y ahora sí. Esto me da un total de cinco por dos. Diez más cinco. Quince. Y si sumo todo, me da cincuenta y seis. Ya. ¿Se entendió? ¿O volaron? ¿O quieren hacerlo con letritas todo? Con letras, creo, ¿ah? Con letras. Para poder entender. Me acabo el abecedario. Si lo hago con letras. Tengo que hacerlo así porque si no me voy a demorar una vida. ¿El dos de dónde lo sacó? El dos, el dos. Ya, mira. El dos sale de acá. Este dos sale porque, mira, acá en negro tienes un triangulito, ¿no? Pero ese triángulo negro va a aparecer acá también, mira. ¿Está bien? Ya, pues. De ahí salió el dos. O sea, porque tanto de este lado van a haber cinco triángulos que los conté acá. Primero los conté acá. Y lo multipliqué por dos. Porque del otro lado va a ser la misma cosa. Ya. Y los rojitos salieron acá, pues, ¿no? ¿Sí los ves? Si contamos en español, llegamos a lo. Y si contamos en inglés, llegamos a la P. ¿Qué? No entendí. O sea, si lo hacemos con letras, llegamos a la P en inglés y a la O en español. Ya, bueno. Entonces, sale cincuenta y seis. Ya. Ahora nos falta el uno, el dos y el tres. Volvemos. Por favor, no he copiado. Ya, ya. Copio, copio. No hay mucho que copiar, ¿ah? Todo es más lógico que otra cosa. Sí, pero igual para poder guiarme. Está bien, está bien. Ya por eso ya está. Y a ver. ¿Alguien falta copiar? Levanta la mano. O calle para siempre. O si alguien se perdió. La ocho. ¿Alguien se perdió? ¿Nadie se perdió? Ya. Listo. Entonces, ¿todo claro? ¿Encontraste los problemas de la misión? Para ponerle, para tranquilo, solo de segundo. Profesor, le estamos escuchando. Ah, sorry, no me he muteado. Perdón. Mentira, mentira. Es broma, es broma. Ya. Una pregunta, una pregunta antes de que siga. La ocho se resuelve con n por n más uno sobre dos, ¿no? Claro, sí. La ocho de la página quince. Ah, la ocho de la página quince. ¿Te pasé? Oh, 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 oh. Creo que sí. Creo que sí. A ver, ¿cuántos espacios hay? Unos tres, cuatro, cinco, seis. Sí, 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 sí. Sí se resuelve así. Está bien. Ya. Veintiuno sale, ¿no? Sí, veintiuno. Del avanzado, ¿no? Ya. Ya, listo. Ahora sí vamos a la... No, ni te he avanzado, por favor. No, ni te he avanzado. Ya, vamos de la uno a la tres, ahora sí. Volvemos a contar. Cuadriláteros. Uno, dos, tres, cuatro de uno. Ya, a ver. De uno. ¿Cuántos tengo? Sarumi, a ver, dime. Cuatro. Sarumi. Dígame, profesor. Ya, de unos, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos cuadriláteros tengo? Cuatro. Ya, cuatro. Y ahora, Mayumi. ¿Cuántos cuadriláteros de dos tengo? Mayumi. Profe, le puedo decir a Ange que se deje de reír porque me está haciendo un canso de risa a mí. Y apagó su cámara. Y Berusca también tiene que se ríe. Ya. Mayumi. Mayumi desapareció. Bueno, pues justo le llamo y apaga su cámara. Ya, Berusca. Berusca que está bien contenta. ¿Cuántos cuadriláteros de dos? Oye, no vale. Me apagan la cámara, sí. Ya. De dos. ¿Cuántos cuadriláteros de dos números tengo acá? Solo uno. Ahí está. ¿Cuál es? El dos, tres, ¿no? El dos, el tres. Ya, listo. Solo uno. De tres. A ver, ¿a quién les pregunto? A Pajuelo Escobedo. A mí. Dos, tres, cuatro. Ya, tranquilos. Pajuelo Escobedo ya apagó su cámara. Por favor, por favor. ¿Quién dijo? Sí dijo. ¿Sí dijo? ¿Cuánto sale? Dos, tres, cuatro dijo. Dos, tres, cuatro dijo. Ajá. No, dijo Beruja. No, Daniela. ¿Fue Daniela? Sí, solo que no reconoce a mi voz. Ya, a ver, repite, repite. De cuatro ahora. Pajuelo. Tranquilo. Pajuelo. De cuatro, ¿cuántas son? Sí, serio, yo le preguntaría a Salud. Me tiene su cámara apagada. Cuatro. Gracias, gracias, gracias. Yo le preguntaría a ella porque está en alerta. Entonces, ya preparó. Tres más cuatro son siete. Ya, listo. Entonces, vamos al problema dos, ¿ya? Vamos al problema dos. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. De nuevo, vamos a poner de un número. ¿Cuántos cuadrioletros tenemos? Seis, siete. Siete. De dos números. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, no digan nada, no digan nada. Voy a preguntar. Alguay Ramírez. Cuatro. Ajá, cuatro. Bien. Satomi Centeno, de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Cuántos? Dos, tres, cuatro. Ya. Uno, dos, tres. Ya. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro. Me dijiste también. Creo que escuché. ¿Qué más? Sí. Cinco, seis, siete. Ya. Cinco, seis, siete. Cinco, cuatro, tres. Ya. Tres, cuatro, cinco. Entonces son. Cuatro. Cinco. Listo. Chévere. A ver, Víctor Hugo. De cuatro, ¿cuántos hay? ¿O no hay? ¿Hay o no hay? ¿Y cuáles? Ajá. Perfecto. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Entonces sumamos. Profe, yo lo puse de frente. Y no fue Víctor, fui yo. Ah. Ya, bueno. Bueno, dos puntos, profe, por metiche. También tiré. Ya, ya. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. So, so. Ya. Vamos al problema tres. Es fácil, ¿ah? Se lo dejo a mi compañero Ángel. Ya, listo. Entonces. Este sí trabajamos con números, ¿no? Me parece conocido este ejercicio. Sí, yo también. Me acuerdo haberlo visto antes. Creo que estaba en lo que estudiaba. Uno, dos, tres. Sí. Un número, no más. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Ya. De un número. Yo diría que es 43. Así. Por decir un número. No, no. No te enfades. Ya. De un número, ¿cuántos triángulos tenemos? Tenemos ocho menos uno. No. No, ocho menos dos. Siete, siete. Ocho menos dos. No, tenemos seis, Ángel. Porque el tres y el cinco no cuentan. Ajá, el tres y el cinco no forman triángulos. Así que tenemos seis. Seis. De dos números. De dos números tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno. A ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. ¿Seguro? No, más seis, siete, ocho. 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 No, no, ocho, ocho. ¿Ocho? Sí. Cuatro, cinco, cinco, siete, seis, ocho, uno, dos. Dos, uno, cuatro, seis, ocho, siete. Yo solamente veo cinco. Cinco, seis, dos, dos, cinco. Vamos a contar ya. Parte, parte. Ya. El uno, cuatro. El dos, cinco. Siete, ocho. Ya, dos, cinco. Ya, siete, ocho. ¿Qué más? Cinco, seis. Cinco, seis. Ahora, cuatro, cinco. Cuatro, cinco no forma. Ah, ya. Entonces, seis, seis. Hay seis, profe. Es que Ángel P me confunde. Ah, no dices la culpa. Y a ver, seis, ocho también. Hay seis, profe. Uno, dos y seis, ocho. Ajá. Ya, y uno, dos. Claro. Hay seis. ¿Hay alguno más? No, no hay más. Listo. Seis. De tres números. Ah, pero es facilito. Obviamente hay cuatro. Obviamente. Cuatro. Cuatro, ¿no? El cuatro, cinco, seis. Dos, cinco, siete. El uno, dos, tres. Y el tres, seis, ocho, ¿no? Cuatro. Exacto. Ya. De cinco números. Obviamente hay dos. Claro. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuáles son? El cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y el uno, dos, cuatro, cinco. ¿Cómo era? Uno, dos, cuatro, cinco, siete. Ahí está. De cinco números. ¿Ya lo vio? Claro, acá está. Hay dos. Acá hay uno. Y acá hay otro. Ya está. Ahí hay dos. De todos los números. Bueno, uno, ¿no? Todos juntos forman un triángulo. Entonces sería seis, más seis, más cuatro, más dos, más uno. ¿Cuánto suma? Diecinueve. Claro. Diecinueve. Listo. Terminamos. Ah, no, falta todavía. ¿Qué falta? ¿Ya acabamos? Los ejercicios básicos. Yo quería jugar. No. Ya acabamos. La vida es un tiempo de los cuatro minutos. Ya, les recomiendo que practiquen tipo de ejercicio así tipo los que tienen triangulitos. Los que tienen asterisco. Ya hice la tarea. Ya, muy bien, muy bien. Ve presionándola. ¿Encontró ejercicios de admisión? Ya está activado. ¿Va a tomar captura? ¿Va a tomar captura? ¿Va a tomar captura de la... ¿Va a tomar captura de la... ¿Esto del libro? ¿De la esterisco? Profeta no puedo hacerlo. No le puedo mostrar los ejercicios de ejercicio. A nosotros ya acabó la tarea. Ahí está la ocho. Profeta no se dijo que busquen nada más. Sí, busquen ejercicios de exámenes de admisión si es que quieren un punto adicional. Ya saben. Profeta, ¿le puedo meter uno de ángulos? ¿Va a tomar la foto en la captura del libro? Sí, en un momento, en un momento. Ahora, profeta, profeta, no me respondió. No me respondió. La pregunta de... No me respondió a lo que le pregunté. ¿Qué pregunta? La semana pasada... No, hace unos cuatro días le pregunté del ejercicio que le mandé. De que según yo estaba mal porque comenzaba con A, pero me decía que era cero, pero no podía ser cero porque comenzaba con A. ¿Recuerda? Ah, ¿es de la tarea? No, no, del ejercicio extra. No recuerdo el ejercicio. Pero ya le mandé ese ejercicio. Se lo mandé. No, se lo mandé. Se lo vuelvo a mandar. A ver. Ah, el ABCD creo... ¿De ABC? Ah, ¿ya lo encontró? Sí. Ya. Luego lo checo, luego lo checo. Ya, a ver. ¿Qué archivo necesito? Ya, un ratito. Hola. Voy a mandar un archivo ya que estamos con tiempo. ¿Cuántos minutos falta para que termine? 12. ¿Más uno? 5 más 8. ¿Ya? ¿Este? La raíz cuadrada de 269. ¿Va a ir resolviendo el 1 de nivel básico? ¿Todos los problemas de nivel básico? El sexto número primo. La diferencia de 20 con el tercer número, no. Quinto número primo. No, cuarto número primo. Profe, se dice... Ah, ya. El vigésimo sexto número dividido entre dos. El décimo tercer número. Nuestro plano. Acá cabe, ¿ya? Octavo número más el quinto número. Ya, a ver. Vamos a ver un problemita por acá de conteo. Que lo tengo por acá, ¿ya? 2 al cubo más 20 sobre 4. Los problemas que sí les van a venir. ¿Qué? Ya, un momento, un momento, ¿ya? Ya, un rato, un rato. Ya, voy avanzando del problema 1 al 4, ¿ya? Un momento. Hipotenusa de raíz de 5. Profe. No. Acabamos. Hipotenusa de raíz de 5 y 2 al cubo. Los catetos de raíz de 5 y 2 al cubo. Hipotenusa. Yo diría que los catetos de raíz de 5 y 2 al cubo. Raíz de 5 sería 5. Ahí así sería raíz cuadrada de 2 al cubo. Más. No, un cateto sería raíz cuadrada de 2 al cubo. Y el otro cateto sería raíz de 5. Entonces sería su hipotenusa. Las patencias. Ya, listo. Entonces ahora sí. Ya, a ver, ¿cuánto le sale el 1? ¿De qué, profe? ¿De nivel básico? Claro, de nivel básico. 13. Digo, ¿no? Sí. ¿Cuánto le sale? Pero es tu respuesta. Lo que le digo mi compañero. 13 dice. Creo que ya está resuelto ese, ¿no? No, profe. Sale 11. Ay, me sale 11. Sale 11. No, sale 11, sí. Sale 11. ¿Ya está resuelto? Sí, ya está resuelto. Ya. ¿El 2 cuánto sale? Sale... 6. ¿6? ¿Seguro? No sé, profe, adiviné. Total triángulo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8. Ya. 8. Ya, listo. 3. Este, profe, está en los ejemplos. Este sale como... Este sale 12. Sí, sale 12. Sí, está bien, creo. Ah, sí, sí. Porque me pide cuatro cláteros. Me pide triángulos. Ya. Listo, ya marcamos los tres primeros. Ayer el total de cuadriláteros y triángulos. NA. Sí, porque parece porque es esa. No. No, no siempre. Ah. Sí, sale NA. No confía en mí. Ya. Creo que tu... Listo. Ahora sí. Tu conclusión no tiene lógica. Profe, ¿el de los asteriscos? Ya sé, pero igual siempre cumple. Usted lo resuelve. No. ¿Cuánto sale? De hecho, ya acabamos. Sale 46. El décimo tercer número es igual a 31 en base de 4. ¿36? ¿La 5? 46. 46. Bueno, ¿no? 31 al revés, ¿eh? Ahora sí. 31 en base de 4 es igual al décimo tercer número. ¿Pueden ver? De hecho, ya acabamos. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Ya. Conteo de figuras, pues, ¿no? En eso estamos. Ya, para contar segmentos, ¿no? Justo lo que les había dicho, ¿no? Así se empieza, ¿no? Uno por dos, un espacio. ¿Ya? Y así contamos el número de segmentos. Así que ya saben la fórmula de número de segmentos. ¿Ya? Por ejemplo, pueden preguntar cuántos segmentos hay en toda esta figura. ¿No? Ya, a ver. ¿Qué más les dije? Ah, ya, del número de cuadriláteros, ¿no? Estos son números de cubos. No. Ya. El número de cubos. Bueno, si fuera una figura de tres dimensiones, lo contarían así, ¿no? El número de cubos. Con esta fórmula. Ya. ¿La puede mandar al chat, por eso? ¿Al chat? No, lo estoy mostrando porque esto les va a venir en su examen. Por eso, profe, para guardarlo, profe, no sé si. No, está bien. No, mande el pdf, mande el pdf, mande el pdf. Lo voy a subir, lo voy a subir al pdf, ¿ya? ¿A la plataforma? A la plataforma. Sí. No, igual, mira. Usted les, como dice el meme de los Simpsons, usted te acuerde, pero justo. Vente cosas difíciles, pero enseña cómo hacerlas. Claro, más o menos, pues, ¿no? La idea. Ya, si quieren el número de paralel epípedo, sería esta fórmula, que es muy parecida a la que está en su libro, solamente que esta es con tres dimensiones, ¿no? ¿Qué es paralel epípedo? Para el epípedo es, digamos, una cajita de fósforo, ¿no? Una cajita de fósforo es un paralel epípedo, porque tiene un ancho, un largo y un alto, y todos son diferentes. Pero no sería lo mismo de los cubos. ¿Y todos son qué? ¿Cómo no sería lo mismo de qué? ¿De los cubos? Parecido, ¿no? Mira, acá también va restando uno, ¿no? Cubos, cuadrados, cuando hablé de cuadrados, estaban restando uno, ¿no? En su formulita. ¿Se acuerdan? Ah, profe, ya entendí la fórmula, ya no es necesario aprenderla. Es m por n por p, o sea, largo, ancho, largo, ancho, ¿cómo se dice? Largo, ancho, altura, menos uno, ¿no? Infinitamente. ¿Y el de paralel epípedo 2 lo puedo poner? Sí, y el de paralel epípedo 2 es para hallar el total de cuadriláteros, ¿no? Por así decirlo. Pero esto es fácil, las fórmulas, solo antes que son algo largas. Claro, ajá, es sencillo. Ya. Entonces, esta es la fórmula general, ¿no? Para los paralel epípedo 2, o bueno, en su caso, para cuadriláteros, cuando ya no tienen una dimensión, cuando tienen una dimensión menos, ¿no? ¿Está bien? Ah, ¿cómo? Yo les enseño en 3D porque esa es la verdad, ¿no? O sea, ustedes no viven en 2D, ustedes viven en 3D. Así que tienen que saber. Por ejemplo, no entiendo la diferencia entre los paralel epípedo 2 y los cubos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hallas cubos, vas a hallar una figura que tiene todos sus lados iguales, ¿ya? Un cubo tiene el largo, alto y ancho de la misma medida, ¿ya? Y un paralel epípedo no necesariamente la misma medida. ¿Con la del paralel epípedo puede hallar la del cubo? So, sí, sí, so. Entonces, ¿por qué no solamente nos enseña uno? Porque están los dos, ¿no? Ya, seguimos, ¿ya? Ahora sí, los ejercicios van a ser, digamos, algo así, ¿no? Les pondré en sus examen, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Acá hay un cuadrilátero, mire, uno parecido al que está allí, ¿no? Dice, ¿cuántos cuadriláteros que por lo menos tengan un asterisco en su interior hay en la figura? Ya, ya. 38. ¿38? ¿Así el ojo? Pero, pues, ustedes están diciendo en la chat que Mickey Moussa entró su casa. No sé qué están diciendo. Qué raro. Ya, bueno. Esta pregunta, la pregunta 6, va a estar en su examen, ¿ya? En su global. ¿Así? ¿Va a estar en el global? Sí. Resúlvanla. Antes le voy a tomar foto y lo voy a resolver antes de hacer el global. Resúlvanla, resúlvanla. 38, pero, pues, yo le dije ya. Le estoy diciendo una fórmula. Hay una fórmula. Ya, ¿cómo lo harían? Tendrían que hallar el número de cuadriláteros total y quitarle los cuadriláteros que tienen un asterisco, ¿no? Porque ahí se miren. Ah, ya, profesor, es listo. Claro. Eso es un menoplemento. Sería, a ver, sería 3 y 4, ¿no? Pero entonces le dirías... Ernesto, bachó. Ustedes lo intentan, ¿ya? Ustedes lo intentan. Pero no, un rato, un rato, un rato, un rato. ¿Cómo era la fórmula que había con el ladrón? ¿Me puedo retirar? Todavía, todavía. Pero entonces uso la de lo... No. Siempre se quiere retirar. ¿Qué fórmula uso? Perfecto. ¿Qué fórmula uso para hallar el total? La de cuadriláteros. No, pero... Ah, sí, sí, sí. El de 4 por 3 por 2. Vamos así hasta que llegue el 1. Por favor, entonces sería... Por decir, haciendo la 5 del texto, sería 3 por 4 sobre 2 y 4 por 5 sobre 2. Sus cámaras, por favor, para tomar la foto del texto. Ya, ya es hora. Se debe ignorar. Sale 17 igual. Ya les he dicho la pregunta. Ya ustedes se encargan de resolverlo. Tienen tiempo para hacerlo. No, no, no sé. No, sí, pero quiero estar sabroso con qué fórmula lo hago. Sería... La de cuadriláteros. Sus cámaras, por favor. Todas. Sí, ya, perdón. 3 por 2, 6. Ya, Carlos. Después lo averiguas. Ya, 10. Claro, relájate. 60. No, no. 60. 60. 60 sería el total. ¿Cuántos son de la foto? Sus libros, por favor. Si es Ken, Arevalu, Mayumi. 4, 5. 6, 7, 8. Araucano. Ahí está. Ya. A ver. 3, 2, 1. Y ahí va la foto. Ya. Ya pasé la foto. Ya, profe. Muy bien. Chao, profe. No, profe, te bien. Bueno. Chao, teacher. Chao. 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 Queda un minuto. Les voy a ir diciendo la pregunta para el parcial. Chao. Chao. Me interesa más la parcial. Chao. 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 Chao, profe. De acá va a venir una pregunta para el parcial, ya. Quizás esta. Esta me gusta. pero manda el pdf ya voy a buscar la manera de enviarlo sin enviar claves ah, fácil ya profe porque tiene claves bueno, nos vemos ya lo vi ya lo vi ah, mentira profe, mire profe, profe nos vemos chicos mande te dieron trabajar pero tomar capturas de una columna de las páginas pasarlo un word, pasarlo en el pdf y mandarnos lo haré solamente las preguntas ah no, pero también necesitamos teoría